En el puesto fronterizo de Paso Canoas, se detuvo a un estadounidense naturalizado costarricense de apellidos Castillo Palma por uso de documento falso. El sujeto detenido estaba bajo investigación de la Policía Profesional de Migración, ya que salía e ingresaba del país con su pasaporte estadounidense. Sin embargo, había obtenido la nacionalidad costarricense con otras calidades, bajo las cuales tenía impedimento de salida por pensión alimentaria. En conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones y el Registro Judicial, la Policía de Migración determinó que era la misma persona con documentos de viaje, uno costarricense y otro estadounidense, por lo que tanto Migración como la Fiscalía ingresan a los respectivos sistemas de migración e impedimentos, una alerta que amplía el impedimento de salida con la indicación de que es una persona con doble nacionalidad. A pesar de esto, la persona había intentado salir del país en repetidas ocasiones por diferentes puestos de control migratorio, negándole la salida por el impedimento existente. Sin embargo, el sujeto fue rechazado en Panamá porque no cumple los requisitos y al remitirlo al puesto fronterizo de Paso Canoas, los oficiales de migración detectan que su salida del país fue irregular y que hizo uso de un sello de salida de Costa Rica falso con el fin de evadir el control migratorio, dado el impedimento que presenta Castillo Palma fue detenido y presentado ante la Fiscalía de Corredores por el delito de uso de documento falso.